Y arranca. Venga. Bueno. Quien quiera. De paso voy a compartir el documento. Así ya lo hacemos sobre la vista de los documentos. Pásico todavía. Y arranca nomás. Bueno, arranco yo. Yo elegí el eje arte y tecnología. El saber, dice, proceso de análisis de las influencias tecnológicas en las artes visuales a lo largo de la historia. Sabía que iban a ir por ahí. Sabía. Sabía. Pará, pará. Reconocer e historizar, no sé qué más dice, y comprender el valor e impacto de las nuevas tecnologías. Los elegí porque se me pidió hacer tipo una especie de instalación, o sea, donde se vaya pasando de un estilo a otro, ¿no? Y darle un objeto a la persona que esté jugando al juego que haya marcado un objeto tecnológico, ¿no? Que haya marcado como un hito en ese estilo. Por ejemplo, darle una cámara de fotos. Mientras juega. Pará. Y lo enganché con el otro. El de software digital. Porque dice... Pero Pato, Pato, ¿acordaste que dijimos justamente... Sí, ya sé. Pero bueno, me parece que estaba bueno. Dar una obra de arte canónica, o sea, de ese estilo, y que haya varios objetos que la persona pueda elegir para intervenir en esa obra. Puede ser digital, o sea, que haya una tablet conectada y que él pueda... Y de esos objetos, fijarse, ponele... No sé, cuál iría en la obra y cuál no. Y ahí sumaría puntos. Una cosa así. Estarían como los dos ejes... Bueno, ahora no intervengo. Tengo un montón de interrogantes que me suman y observaciones. Ahora no intervengo. Vamos a esperar que haya distintos puntos de vista, de ejes seleccionados. Bueno, yo elegí los mismos que Pato. Los mismos. O sea, el de arte, el eje de arte y tecnología. El saber, la investigación y el proceso de análisis de la influencia tecnológica en las artes visuales a lo largo de la historia. Y de los supones elegí. El que dice conocer historia, historizar la evolución del arte en las nuevas tecnologías y comprender el valor e impacto de las nuevas tecnologías en las artes visuales. Más que nada por esto de la historicidad. O sea, como para ir pasando de, no sé, en algún momento del lápiz. Fue una nueva tecnología. La cámara de fotos, los dibujos. Todo fue y puede ir pasando. Sea en un tablero o en un juego de cartas. Lo pensé por un juego de cartas. Lo pensé sacar. Te juro que lo pensé sacar. Y dije no. Y está caído. No hay manera. Después le explico por qué. A ver otra. Bueno, yo también elegí la misma. Pero porque me llamó la atención, ¿eh? Ahora, hagamos una cosa. ¿Alguien no eligió ese recorte en particular? No. Denis. Yo elegí el otro eje. El de software digital. ¿Y después cuál? Elegí el de software digital. Y van a saber. La exploración, selección, manipulación, hizo creativo de materiales, soportes, herramientas y procedimientos propios que nos ofrece el reforzamiento tecnológico. Y de las implicancias, tenés dos. Así que. Sí. Elegí ese saber. Y las implicancias. Bueno, eso. Perdón, tres. Es manipular. Soportes digitales con intención creativa para producción de imágenes visuales. Bien. Lo elegí porque me parece que es más práctico y más interesante para los chicos. Porque el otro eje es como lo que venimos haciendo. Y está bueno, digamos, poder comprender o experimentar con soportes y software digitales. Porque hay un montón de cosas que están re buenas y está re bueno saber. La está diciendo Deni, chicas, eh. Ya sé que tengo ahí donde agarrar también. Así que más que nada por eso. Igual, si bien el eje es el de software digital, está bueno. Yo lo pensé por el lado, o sea, de las cosas que tenemos que llegar a construir nosotros. Por ahí, yo no sé manejar ningún programa ni nada de eso. Y tampoco puedo, lo que no sé, no lo puedo pasar a alguien más. O sea, no se lo puedo enseñar a un chico si no lo sé usar yo. Yo también pensé... Perdón, perdón que quiera hacer una observación ahí. Fíjense que eso es una verdad de media. Porque ya hicimos narrativas digitales. Y ya en narrativas digitales hubo que hacer banco de apps, edición de video, recorte, tratamiento de imagen, edición de imagen, filtro. Ya sé que no, que... A ver, después vos podés decir yo no sé, pero ya hubo, ya hay un antecedente donde eso queda como matizado más que... Acá yo obviamente estoy jugando al diablo, ya saben que es algo que tengo que ocupar aparte. ¿Quién más no eligió el de la actualización? Y obviamente... ¿O quién más eligió software digital y por qué? Yo elegí software digital. ¿Quién habla? Maelia. Software digital, en la primera sería el primer saber. Exploración y selección, pero la última parte que dice, investigar y experimentar las posibilidades artísticas mediante las nuevas tecnologías. Está buena. Sí, sí. O sea, investigar primero de qué manera podemos nosotros utilizar las tecnologías, qué alcance tienen estas, y llegar a conclusiones de qué manera se pueden abordar. Sí, perfecto. ¿Alguien más tomó la presentación digital? ¿Quién más tomó la presentación digital? Yo estaba entre las dos. O sea, anoté primero, porque había elegido arte y tecnología, también el de la historia, o sea, investigación y el proceso de análisis de la influencia tecnológica en las artes visuales. Después, lo que supone sería investigar y analizar, bueno, lo mismo que dijeron las chicas, pero también después cuando leí lo de software me pareció interesante lo de la utilización de software para la edición, la producción de obras de arte digitales. Y puse marcar producir con las distintas herramientas que brinda la tecnología. ¿Y algún otro? Más o menos dos implicancias. Y conocer y utilizar los distintos software y herramientas para la manipulación digital de obras de arte. Bueno, en ese caso a mí el que me llamó la atención de ese es conocer y utilizar distintos software y herramientas para la manipulación de obras de arte. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, a mí también me llamó la atención. De los dos me llamó más la atención ese. Estaba, por eso estaba entre los dos, porque me había llamado la atención ese el de la utilización de software de edición para la producción de obras de arte digital. Perfectamente. ¿Alguien más que fue por el software digital? Todo el resto fue por el primer, y sobre todo, más que por ahí, por el eje, porque también podría ser arte de tecnología. El tema es que eligieron este saber en particular, ¿no? La mayoría, entonces, este. Sí, también elegí ese. Bueno. ¿Quién más no eligió? Pero no le presté atención al otro, me enfoqué en este, pensé que estaba más orientado a esto, pero viendo lo que, a ver si sube para arriba el, el del software, y eso lo que decía Demi me parecía interesante. Ahí, tiene dos saberes, selección de manipulación y la utilización de software de edición. Como que de los dos, o sea, lo primero del primer ítem, la exploración, manipular, ahí se corre. Diferentes soportes digitales con intención creativa, bueno, ese, y en el otro, de abajo, el otro saber, me parece el ítem último. Como que un poco de todos, para la idea, al momento de pensar la actividad, se relacionan unos con otros. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, por una cuestión de diseño y de orden, como la tarea es compleja, capaz que estaba bueno establecer el recorte. Para yo les pedí, les incití tanto en recortar, les pusiera bien clara la idea de que es un recorte, y que por ahí, digamos, no es esta cuestión, digamos, de oír saltando, o articular, porque después es muy complejo. Acabo justamente porque el diseño curricular es justamente proponer una especie de sistema de orden, no estructura, donde uno cuando da un saber con sus implicancias, está enseñando algo, que después más vale que en un examen, por ejemplo, integral, en una reflexión, en una propuesta o proyectos, obviamente que puede articularlos. Pero bueno, eso por ahí, implica un rodaje, qué sé yo, por ahí está bueno como para esta propuesta, para empezar y para ser claros en lo que tenemos que hacer, es que ustedes han elegido un saber y dos implicancias. Entonces, después el que más o menos quede, porque lo que pasa es que, bueno, yo les voy a ser sinceros, yo, este... este, porque lo sabía, dije, directamente, le voy a meter una cruz así, este. Pero bueno, dije, no... Claro, y todo, la mayoría no fue por ese. Claro. Y el otro de arriba, ese, me parecía muy simple, eran cosas que ya habíamos hecho. No, no sé si simple, pero bueno, puede ser, a eso iba, puede ser que haya otras disciplinas, que esto, una historia del arte, que pueda ser proyecto por proyecto, articulada con otros espacios, por lo que sea, que ya lo hayan trabajado, ya lo estén visto, y que ya lo puedan retomar de todos lados. Entonces, para decir, bueno, ¿cuándo ven esto? Nunca. O sea, ¿cuándo ven esto? Es labor digital. Salvo en las TIC, y nunca. O, de casualidad, en alguna otra materia. ¿Entiende la lógica? Sí. Cuando yo sea docente, ¿cuándo voy a aprender esta parte? Porque esto, si ustedes se fijan, esto tiene más que ver con una cuestión reflexiva, histórica, que con las TIC. Lo que tiene que ver es que investiguen, analizan y exploran cómo los distintos soportes tecnológicos influenciaron a las artes visuales alrededor de la historia. ¿Cómo se historizar? ¿Cómo vendrá el valor impacto? El tema es que esto, ¿cuándo lo ven? ¿Con quién? Esto. Que en realidad es de lo que tratan las TIC. Una TIC, obviamente, que no es instrumental, que tiene que ver con la cuestión de formación. Pero, ¿cuándo ponen manos a la obra con software digital para hacer materiales curados, didácticos? Esa era un poco la cuestión. Así que ahora sí, lo que no hice antes, lo voy a hacer ahora. Voy a hacer uso de la parte punitiva que me otorga la asimetría, relación docente-estudiante. Y voy a decir, bueno, en realidad las artes tienen la libertad de hacerlo con cualquier otro profe, en cualquier otra materia, pero por ahí no está bueno que aparezca acá. Entonces, dejar este eje y ver cómo... Ahí sí, desde este eje... Porque dos cosas aparte. Voy a cortar así un poquito y nos vemos. Y ahora lo debatimos. Primero porque nosotros vamos a hacer un juego que le trate de enseñar a los pibes, digamos, qué posibilidades tienen de, manipulando algún tipo de software digital y demás, hacer algo con sus producciones y aprender saberes, ¿no? Que tienen que ver con manipular los aparatos y demás, pero para crear horas de arte, o por lo menos intervenirlas, o para hacer cruces de estilos, o para meter cuestiones, digamos, retóricas en una composición, o para socializarlas, para lo que sea, ¿no? Que involucren las tecnologías. Entonces, bueno, por ahí quedarnos con ese segundo, con el software digital. Después tengan ustedes en cuenta que lo que vamos a hacer es hacer un juego. Los chicos van a jugar, sea con dados, sea con otras formas que les elijan, la mecánica y demás. Pero que tiene que ver con eso, que en ese recorrido de ese juego, bueno, caen en un casillero y o hay una pregunta, o hay una trivia, o hay un algo, o hay una penalización, o hay un premio, un castigo, lo que sea todo lo que tiene que ver justamente con las mecánicas del juego, que implique un saber, que implique que el que esté jugando, el estudiante, tenga que saber algo para poder avanzar hacia la próxima tanda, jugada, lo que sea, casillero. Entonces, si bien no se van a poner a manipular las herramientas en el juego, porque si no sería un juego inacabable, no puede estar, si implica, digamos, que en esa dinámica de juego haya un saber. ¿Por qué? Porque perfectamente esto puede ser una estrategia para revisar todos los contenidos del año, para hacer un examen, inclusive, una instancia volativa, que no sea la típica del examen escrito, oral. Puede ser una práctica, digamos, que haga una especie de reseña de todo lo que fue un recorrido, un trayecto, pero que implique, digamos, que haya alguna noción de uso de soporte digital, de la manipulación, de que hay programas, de que hay filtros, de que hay apps, de que hay lo que sea, que a ellos les sirven para intervenir. Algunas imágenes, algunas producciones visuales, audiovisuales, algunas narrativas, que tienen que ver con lo que a ellos les pasa. Y por eso, de ahí es donde va a introducir la cuestión de la ESI y demás, ¿no? La política del cuidado, la cuestión de la perspectiva de género, ¿sí? Pero que tiene que ver con cosas que les pasen a chicos que están en esa, de 16, 17 años, casi chicos que estén viviendo circunstancias, digamos, en su formación, y por otra parte, los áreas específicos del área, que son los de, en este caso, la tecnología. Algo que encima los atraviesa permanentemente todo el tiempo a ellos, desde el lugar de consumo, pero que no es ninguna casualidad, y esto ya está recontraestudiado, investigado por gente que realmente sabe mucho de pedagogía y demás, a la hora de escolarizarse, la tecnología se pudre, se pone momia, se pone tosca, fea, torpe, todo lo demás. Eso es lo que usted tiene que combatir. Pero no solamente para hacerle el aguante a la tecnología, sino para hacer que la tecnología sea algo que después usted le sirva para las clases de arte. Es al revés la lógica. Entonces, si bien no estamos en condiciones de hacer como hace Buenos Aires, que el otro día estuve viendo los contenidos auriculares de Cava, con los expositores de Cava, y ellos ya están haciendo videojuegos en secundaria, chicos. Están haciendo diseño de videojuegos en secundaria. Nosotros no podemos estar a esa altura, estamos, nada, miles de cuestiones que no dan, pero sí, a un chico del sexto año tenemos que estar mínimamente enseñándole algo que tenga que ver con contenido tecnológico, y en el caso de ustedes, que van a enseñar una formación artística, cómo las mediaciones tecnológicas permiten hacer cosas distintas que otras formas de arte, y otras técnicas. No que sean mejores, sino que aportan otra cosa, desde lo cognitivo, desde la posibilidad de realización, desde el tratamiento audiovisual, o visual, o gráfico, lo que sea, o la fusión, o nuevos formatos, o la combinación que, por ejemplo, es un mapping hoy, que se proyecta sobre un edificio, es una obra pública, entonces se genera otra cosa, involucra eventos, involucra afuera, involucra pedámonos. ¿Se entiende por dónde queremos ir? Entonces por ahí, que se transforme en historia del arte, no era la idea, y yo por eso casi la que la saco, a esa opción, porque me temía que pasar algo así. Pero bueno, me dejé este atributo, esta facultad, esta podestad que tengo como docente, decir, bueno, si pasa, y bueno, tengo que ponerme la gorra de policía, y decir, esta no da, no da para esto. Así que bueno, la teoría que les voy a dejar, ya, pero que esta vez tiene que ser firme, firme, que ya sí venga el recorte hecho, vieron que la clase que viene ya, empezamos a trabajar con una ficha técnica, donde va a estar, va a quedar bien escrachado, bien ahí, firme, puesto en esa ficha técnica, va a quedar ya definido cuál es el recorte de saber que hicieron, el saber y las implicancias. Entonces, en lo que va de acá, a la semana que viene, cuando yo ya venga con el modelo de la ficha técnica para llenar, y que va a tener otros síntomas a completar, pero que en principio lo primero que tiene que aparecer es qué queremos enseñar, qué vamos a enseñar con el juego, de acá a la semana que viene, cuando nos encontremos el próximo miércoles, que va a ser virtual todavía, estaría bueno que ustedes hayan trabajado con un documento colaborativo, con un drive, con lo que sea, que ya saben cómo hacerlo, hayan definido cuál va a ser, y no pase por el tema de historizar. ¿Todas, todos entendieron por dónde pasa la impugnación de por qué no hay ese saber? Yo les digo, estando de acuerdo sería como bastante presión, y qué me queda, van a decir, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún lugar... En mi caso, en realidad, no sé cómo relacionar el otro, o sea, lo de software digital con el juego, es como que todavía no se me ocurre ni idea, y como que con lo otro se me había ocurrido algo. Sí, con lo otro más fácil, acabamos repasando y todo, y cómo cambió, por eso, el otro, digamos, era como la fácil, pero lo más bacana es que nos quedamos sin aprender la otra parte, que no podemos aprender más que en este espacio. Claro, con lo otro más familiarizado ya. En cambio, con esto de software digital, es algo nuevo, está bueno aprovechar esta oportunidad, digamos, para poder empaparnos un poquito, porque, digamos, que en la realidad, en nuestra práctica docente, vamos a necesitar, digamos, conocer, o más o menos, haber tenido un antecedente de haber manipulado este tipo de herramientas. Entonces, es más difícil, pero bueno, este es el momento, no creo que haya algún momento. Sí. Y hay una buena noticia, buena para mí, espero que sea también para ustedes, que obviamente, para todo lo que tiene que ver con la propuesta, el proyecto, la maqueta, el diseño, todo lo que van a hacer, va a ser a partir de herramienta digital. Porque va a ser con aplicaciones, para presentadores, mapa de la línea de tiempo, fichas de presentación, imagen interactiva, día interactivo. Entonces, ahí van a estar aprendiendo, que esa es la parte que se quiere más instrumental, el tema es el para qué lo uso, para qué me sirve. Cuando quiero enseñar algo, para qué me sirve usar una línea de tiempo, un mapa conceptual, un presentador, una infografía digital, o una imagen interactiva, o lo que sea que quiera usar. ¿Para qué me sirve? Porque aprender se aprende fácil, porque van a un tutorial, las herramientas van cambiando, pero parece más o menos lo mismo, y ya cuando uno maneja el Powtoon, ya sabe cómo más o menos maneja el TravShort, y cuando maneja el Image, ya sabe más o menos cómo maneja el Prezi, porque ya lo tengo más o menos de PowerPoint, que era también, o sea que la mecánica, la parte instrumental pura de la aplicación, no les va a hacer un problema. Porque hay tutoriales, y porque es sencilla, y porque ya tienen el saber, lo que se usaba en el PowerPoint, y todo lo demás. Lo interesante, es que ustedes puedan saber, para qué utilizarían eso, cuando estén enseñando. Para qué van a fabricar, sus propios materiales didácticos. Con pibes que tienen 16 o 17 años, que están acostumbrados a jugar, o interactivos, entonces, significativamente les rosa, por lo que les interesa, y hay más probabilidades, que cuando están enseñándoles, el resto de los contenidos, que lo van a tener que hacer en otras materias, obviamente. Pero cuando vean arte, y nuevas tecnologías, con sexto año, y capaz que no es, es el momento de historizar, las vanguardias, o los momentos, o cómo influyeron ciertas, tecnologías históricas, en los procesos humanos, artísticos, sociales, culturales, simbólicos, porque ya lo van a ver, van a tener otro montón de espacios, para hacer eso. Y estaría buenísimo, que en esos otros espacios, también, introduzcan, saberes de esto. Entonces, el juego, o lo que sea, que organizen, y bueno, puede tener, puede tener esa lógica que veían, en el tema de historizar. Pero cuando estén en arte de tecnologías, y tienen que enseñar la parte esta, del software digital, bueno, hoy, seamos sinceros, digamos, hoy, están los que hacen Linux, y se tienen que romper la cabeza, digamos, y están las unidades de práctica, y los realizadores, y los diseñadores web, y eso, y los programadores. Y los que hacen robótica. Eso sí, se tienen que romper el mate. Nosotros, estamos trabajando con, algo que está bastante masticadito, que ya viene per armadito, para que solamente combinemos cosas. ¿Sí? Se trata de eso. Editar un poco la imagen, tirarle un filtro, combinar, componer, que por otra parte, ese combinar, ese componer, en espacio, es lo que ustedes hacen, en otros formatos. Es lo que hacen cuando tienen un bastidor, y que tienen, un óleo, o que tienen otro tipo de formato, más, más tri. Es lo que hacen, lo que hacen en la performance. Entonces, esto es, simplemente, las lógicas que ya traen de otros formatos, que tienen que ver con lo artístico, y con otras técnicas, pero que las vuelcan a lo digital. Y acuérdense que, en esta propuesta, siempre vamos a, reutilizar, vamos a remixar, y vamos a traer, lo que ustedes ya traen, ya tienen en el lógico. Como hicimos con las narrativas. Después, vemos si llegamos a hacer el juego físico, que estaría genial. Pero por lo menos que, la proscripción del juego, si fuera jugado, me parece que tiene que ser jugable, y ahí está también el desafío, ¿no? Para que sea jugado, tiene que ser jugable, bueno, ¿qué enseña? Y está bueno que enseñe, por ahí, algo de las herramientas, para intervenir, una obra analógica. Alguna aplicación, que permita, que se recree, simbólicamente, una obra, distinta. Que se fusionen. Algo de arte digital, que se permitió, por la intervención, de alguna mediación tecnológica. Por ahí iríamos. Entonces, desde el software digital, traigan, ya bien consensuado, un saber, y dos implicancias. Un saber y dos implicancias. La clase que viene, tiene que estar redefinida, ustedes trabajen en la semana, para ponerse de acuerdo en cuál. Clase que viene, llenamos, la ficha técnica, le damos forma, y ahí, es que empezaría ya, el tema del diseño, así, ¿no? A ponernos de acuerdo, vamos a personal narrativa, qué historia contamos, qué personajes, en qué contexto, eso, cómo nos lleva, a pensar las mecánicas, y las dinámicas de juego, qué limitaciones tenemos, qué podemos hacer, qué puede hacer el jugador, con ese entorno de juego, que tiene en la mano, con ese diseño. ¿Sí? Porque, los atributos que tengan, los personajes, y en las reglas que tengan ese juego, también se van a definir, las mecánicas y las dinámicas. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede interactuar, con otros jugadores, y con ese entorno de juego? ¿Va a ser tablero, o va a ser otro formato? Si es tablero, hay un itinerario, ¿cómo pensamos los casilleros? ¿Solamente en términos planos, o podemos pensar, con otras lógicas? Todo eso, es lo que después, se va a tener que ir definiendo, para diseñar un juego, didáctico. Casi que se nos corta, así que bueno, ya la tarea está dada. Cuando más o menos tengan, ¿me avisan por el grupo? Bueno, profe. Ahora sí, los que puedan, vamos a siesta, que rea, ya con los pesos, a flor de boca, y nos encontramos, el miércoles que viene, todavía sí, en esta modalidad virtual. Esperemos que por ahora, la semana que viene, ¿es virtual o presencial? Decían que los clases... Sí, hasta ahora, no me... Ah, porque hoy comentaron, pero capaz que después, le informan a ustedes. Posiblemente me llegue, y cuando me llegue, negociaré hasta donde, me dé el cuero y el alma, para que no sea presencial, todas las veces. ¿Sí? Bueno, sí. Listo, profe. Nos vemos. Suerte con todo. Chao. Chao. Chao.